Hola, buenos días. Ya estamos otra vez aquí con ustedes saludándolos con mucho gusto. Y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes un nuevo videíto más. Vamos a hacer unas tostaditas de pollo. Aquí tenemos el pollo, ya está cocido. Lo vamos a deshebrar o a desmenuzar, como le digan. Necesitamos aguacate, cebollita morada o blanca según su gusto, tomate o jitomate. Muchos en algunos lugares les dicen tomate, en otros les dicen jitomate. Y necesitamos lechuga, las tortillas que vamos a freír, las vamos a tostar nosotros mismos. Aquí tengo ya mi aceite calentando. Y vamos a desmenuzar el pollito, a picar todos los ingredientes. Y ahorita que ya esté todo eso listo, regreso. Bueno, aquí estoy ya desmenuzando mi pollito. Y en lo que desmenuzo voy a ir friendo las tortillitas. Aquí tengo ya el aceite, ya está bien caliente. Y las voy a poner hasta que se doren. Cuidándolas y desmenuzando el pollito. Bueno, ya mi pollito ya está completamente desmenuzado. Y aquí tengo ya mis tortillitas. Ya están tostadas. Vamos a sacar estas, vamos a poner más. Y ahorita regresamos. La lechuga vamos a hacerla bien rodetito, bien rollito, como si fuera un burrito. La partimos por la mitad y nos queda así. Y aquí la vamos a partir y nos queda bien delgadita. Yo estoy haciendo poquita, nada más porque voy a hacer nada más para mí en este momento. Estoy sola y nada más hago comida para mí. Así es que así nos queda esto. Voy a picar también unas rebanaditas de cebolla y ahorita regreso. Bueno, ya tenemos todo listo. Ahora vamos a empezar a armar nuestras tostadas. Aquí tengo mayonesa. Y les voy a poner a mis tortillas. La agarro así de mucha porque se puede embarrar mejor. Y ustedes le ponen la que quieran y la que no, se la quitan con la orillita de la espátula. A mis dos tortillas les pongo igual. Si le ponen mucha, sabe muy rica, sabe mejor. Y a las otras que van encima también les vamos a poner igual. A mí me fascina la mayonesa. Hay muchas cosas que no puedo comer, pero de todos modos me las como y me pongo bien mala. Lo que les quede de la mayonesa lo pueden devolver al envase. Solamente sin ir a probar de su cucharita porque luego echan a perder las comidas. Aquí tenemos ya el pollito y está cocido con pura ajo, sal y cebolla. Y le eché también unos cuadritos de norseza. Le vamos a poner el pollito a dos de las tostadas. Así lo agarran con sus puras manitas o con unas pinzas o con un guante. Como ustedes quieran agarrarlo, es para ustedes. Le vamos a poner lechuguita arriba y todo es al gusto. Si no les gusta la lechuguita, el tomate, pueden no ponerle. Pueden omitir cualquier cosa. Yo le voy a poner tomate y también me gusta rebanado muy delgadito, que casi sea transparente. Miren. Entonces. Ahorita limpiamos todo. Le vamos a poner también unas rajitas de cebolla morada. Y... Algo huele muy rico. También le vamos a poner aguacate. Aquí tengo un aguacatito que me quedó de ayer. Nomás le vamos a sacar lo prietito que tiene ahí por encima. Y lo demás con la cucharita. Vámonos. Se lo vamos a poner mucho, mucho, mucho aguacate que ustedes gusten. El aguacate es riquísimo. Con una cucharita lo pueden partir más rico. Se me hace que nada más voy a ocupar una mitad de un aguacate. Y el otro pues ya lo partí, ya ni modo. Ok. Aquí en ese momento le vamos a poner tantita sal. A cada una de nuestras tostaditas. Y con otra la vamos a tapar. Estas tostadas también se pueden hacer con piernita de puerco o con carne de res deshebrada. Aquí nosotros lo vamos a acompañar con unos chiritos curtidos. Con unas zanahoritas también del mismo curtido. Y así es como nos queda nuestro video del día de hoy. Si les gustó nuestro video compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por vernos. Muchos saludos. Bye.